Mira, Diego es mi amigo de hace muchos años, hablamos de muchas cosas de la vida y por supuesto el 80% de nuestro tiempo juntos de Racing y esa pregunta que vos me hacés está muy bien, no tiene respuesta todavía porque es prematuro no descartamos ni afirmamos, es una respuesta posible y hoy es la legítima bien, así que no está la decisión tomada, pero sí tenemos un gran compromiso ambos y una gran vocación por un Racing mejor También soy transparente en decir, me encantaría que Milito tuviera una gravitación real en el Racing de mañana porque es un verdadero ídolo a mí me gustaría que culmine la presidencia blanco de una manera ordenada y que se le dé paso a una nueva etapa de Racing Si Diego te llama, estarías al lado de él, colaborarías ¿Diego? ¿Diego? Yo hablo con Diego, hablo seguido con Diego Hablo con varios muchachos Sin infidencias, pero hablan de Racing, de futuro Sí, cómo no vas a hablar Pero en ningún momento Diego dijo, yo todavía no estoy, digo, vos tenés que ser en el futuro Esta es mi ilusión o mi deseo porque creo que tiene la capacidad ¿Te pidió algún consejo o algo Diego? Siempre hablamos ¿Lo llevaste a hablar con Mauricio? ¿Por algo? ¿A Diego? Lo llevé a hablar ¿A Milito? Sí, sí, lo llevé a Milito, a Olivos, que le regaló una camiseta a Mauricio Por un gesto, así para que lo conozca Pero Mauricio es un tipo de fútbol Quiero hablar de Racing Quiero hablar de Racing Y el domán de Racing Club de Avellaneda Es el señor Diego Milito Que hasta los 18 años fue socio de Independiente Podrá ser un goleador tremendo Que llevó a Racing a salir campeón luego de 35 años Podrá ser el tipo que volvió después de ganar una Champions Y volver a sacar campeón a Racing desde el 2014 Podrá ser el mejor manager deportivo Que a Racing lo llevó a ganar con el Chacho Caudet Pero el señor está con la parte oscura Que es Fernando Marín Quien fue, quien estaba en Blanquiceleste No lo quieren decir El señor está con la Kunza Ministro de Economía de Mauricio Macri Como en Independiente está Grimetti El Racing va a estar la Kunza Y está Martín Ferré Que responde a Scioli Que Scioli hasta mañana quizás Responde Por supuesto A Millet Sioli por ahí responde a Millet Después veremos qué hace ¿Vuelve Blanquiceleste a Racing? ¿Racing vuelve a meter En el día a día En la política En el club En la parte social A los tipos que fueron los privatizadores? ¿Vuelve Marín A estar en Racing? ¿Vuelve a ser parte Fernando Marín De la política Y del día a día De Racing? Marín Y voy a arrancar con él Tiene una gran amistad Con Diego Milito De la época de que Milito Era jugador Y Marín Fue el presidente Del Anquiceleste Sociedad Anónima Cuando Racing estaba quebrado Que gana el campeonato En el año 2001 ¿Sí? En aquel momento Marín Por un montón de cosas que hizo Hoy no puede ni pisar el club Marín durante todo este tiempo Estuvo trabajando Para que A la distancia Él pueda manejar a Racing Y sabemos que Fernando Marín Tiene una amistad de años Y son socios Y han tenido negocios juntos Y han militado juntos Con el señor Mauricio Macri Mauricio Macri Enfermo Hincha de Boca Que logró a finales de los 90 Convertirse En presidente de Boca Que tuvo Nadie lo pudo negar Muchísimo éxito En el club de Boca Que lo llevó A querer privatizar el fútbol Que Grondona no lo dejó Como no pudo en aquel momento Por la figura de Grondona Macri Comenzó su carrera política Fue dos veces jefe de gobierno Y gracias a lo que había hecho en Boca Fue presidente de la nación De todos los argentinos Allí siempre estuvo Marín con él Y hoy se vuelven a encontrar Con este proyecto ¿Por qué? En el bloque anterior De este programa Llamado Pilar Deportivo En Estudio 2 Que está todos los mediodías Comparé a Milito con Doman Porque el dibujo es el mismo, gente En Independiente está Madoman En Racing está Diego Milito Obviamente Milito tiene conocimiento Milito es un tipo de fútbol Milito Milito Ha mamado del fútbol europeo Sobre todo el Inter Las sociedades anónimas Pero el dibujo es el mismo El vicepresidente de Independiente El vicepresidente primero Es Hernán Lacunza Aquel Que estuvo en el gobierno Con María Eugenia Vidal Y que terminó Siendo ministro de Economía Del gobierno de Mauricio Macri El PRO Está metido Instalado En Independiente En lo que fue una estafa electoral Y acá va a haber otra estafa electoral A la gente la emocionan La hacen creer que la vuelta de Milito A ser parte y formar parte De la política de Racing Lo va a llevar a crecer Cuando Milito nunca más Piso la cancha de Racing Cuando Milito nunca fue como hincha a ver a Racing Cuando Milito Un tipo que jugó muchos años en Europa Que fue un gran futbolista Que estuvo en la selección argentina De chiquito era hincha de Independiente Al igual que Gabriel, su hermano La vida lo llevó a estar en Racing Pero él Él busca Ahora meterse en la política de Racing Y Lacunza Que hoy es olvidado Que en estos días Tendrá más prensa que nunca en su vida Quiere Volver a meterse y relanzar Su campaña política Volver a estar como político A través de Racing Como Grindetti Buscó ser gobernador De la provincia de Buenos Aires Con Patricia Urlich Y utilizó a Independiente Lacunza Va a tratar de hacer lo mismo Hoy por hoy En el mundo Racing Piensan Porque esto es una enseñanza Que su papá De todos ellos El padre político Que Mauricio Macri Que a través del fútbol Que es una parte muy importante Social En otras vidas Si el club lo manejan Más o menos El día de mañana Puede llegar a ser parte De la vida política De nuestro país Y es por eso Que el fútbol En el postgrondona Se infectó Se infectó justamente De gente que tiene Intereses políticos Más que los clubes Lacunza Un tipo que nunca Estuvo militando En Racing Un tipo que nunca Le puso el cuerpo A la política De Racing De golpes De golpes Mandado por Macri A formar parte De lo que va a ser La columna vertebral Del gobierno De Diego Milito Y yo creo Que han traído Un montón de jugadores Que tenían de manager A caballero Hicieron un montón De negocios Están a cada rato Inhibidos Porque Racing Será lo que será Blanco no pondrá Un mango En ninguna estructura Blanco no habrá Ganado los campeonatos Que el hincha De Racing espera Pero yo estoy En condiciones De decir Que los mejores años De la vida democrática De Racing De los últimos 40 años Fueron estos Los que ahora Tiene a Blanco Como presidente De Racing Que Blanco Ha hecho todo mal Para que un tipo Como Milito Se le dé vuelta Se enrosque con el pro Y lo saque Blanco que Ya está A los 80 años Que está grande Que está cansado Que ve que lo van a correr Que ha hecho Cosas bien Y cosas mal Racing En los últimos años Ha logrado meterse En la conversación Como el tercero de Cordia Después de River y Boca Después de Boca Y River ¿Esto le alcanza Al hincha de Racing? Yo creo que no Yo creo que el primer grande Del fútbol argentino Quiere volver a ser Aquel que fue Y está bien Que los pibes De 20 De 30 Exijan Está bien Pero vos hablás Con uno de 40 Uno de 50 Y te va a hablar Lo que fueron Los años De la privatización Te va a hablar Lo que le costó Al hincha Y al socio De Racing Poder tener Un presidente Que lo vote Los socios Que el club Tenga fondos Que no esté Privatizado El hincha De Racing Luchó Se plantó Un día Apareció alguien Miró a todos Los hinchas De Racing Le dijo Que Racing Club De Avellaneda Había desaparecido Racing viene De eso Entonces Yo como comunicador Social Como periodista Deportivo Que creo que Es una elección Aparte deportiva Porque esto es más Política E interés general Quiero advertir Al hincha De lo que veo Yo no soy De Racing Yo no soy Independiente Pero creo que Son un pedazo Gigante de historia Los clubes Argentinos Y que están Cayendo Todas las garras De un tipo Que vendió La Patagonia De un tipo Que Le generó al país La mayor deuda De su historia Y que hoy A través de Javier Milley En la oscuridad Está Haciendo lo imposible Para manejarlo Y el pacto Entre Milley Y Macri Fue muy claro Macri le dijo Yo te doy todo Te doy el poder Te doy Mi sistema Te doy Los medios De comunicación Vos dame el fútbol Y está llegando Ese día Empezó Con Independiente Sigue Con Racing Buscó A Boca El hincha De Boca Hizo Una marcha Paró 40.000 personas En las afueras De la bombonera Y dijo Nosotros no queremos Ser una sociedad Anónima Y Boca Se le paró De mano Porque si Boca Hubiese estado Privatizado El día de hoy O estaría Las guerras De Macri Y el fútbol Argentino Estaría mucho Más avanzado A las sociedades Anónimas Entonces Como no puede Con Boca Un enfermo De Boca Como Macri Salta De Chuprines Ajustados A un sex symbol Y no sé cuántas cosas más Inventaban de él Con Marconi Un periodista Deportivo Que su papá Había vaciado Independiente El ex árbitro Y lograron Esa fórmula Y con Grindetti Que estaba ahí Dando vueltas Para ser parte De esa comisión Con Ritondo Que es el que maneja todo Sacando a los Moyano Que en realidad El grupo Champagne Sigue estando Independiente Está politizado Raffin Que logró salir De toda esa mugre Hoy la tiene La puerta Y hoy los jóvenes Aquellos que aman A Mirito Sin pensar En lo que pasó En Raffin Sin pensar En lo que pasó En Raffin Estaban a punto De caer En una trampa Letal Y mortal Para la vida Política Institucional Votar A Mirito Votar A Marín Abrir las puertas De par en par A Mauricio Macri Para que copen Por completo A Avellaneda Para pensar Que tendrá Para su partido Político En las próximas elecciones Una gran Un gran margen Para poder ganar Las elecciones Porque se tiene Raffin Independiente Tiene toda la provincia De Buenos Aires Esa es la cuenta Que tenemos que hacer Los futboleros Porque Algunos me dicen Lucas La verdad me cansás Que hablas de política Hablas de fútbol Muchachos Si quieren Que hablemos De basculación De juego De posición Y Cambien el dial De la radio Pongan algún mentiroso Que está ahí Pautadito Que les hable Que les diga Que les hable Basculación Y que por el fondo Que esté Imponiendo Milito presidente Que te esté imponiendo Doma presidente Que te esté imponiendo Macri presidente Acá yo los invito A pensar Si en este vivo Que estoy haciendo Tanto en mi canal De youtube Como también Lo estoy haciendo Acá En esta radio La 105.9 Te hice pensar Aunque me putees Yo ya gané Para mí es un montón En esa fórmula También está Martín Ferré Martín Ferré Que a uno Lo asocia con el peronismo Como militante del mismo Responde a los intereses Del señor Daniel Scioli Que hoy justamente Es uno de los abanderados De las sociedades Anónimas deportivas Insisto Daniel Scioli Que recorrió Todos los sectores políticos Que fue vicepresidente De Néstor Kirchner Que fue gobernador De la provincia De Buenos Aires Que parecía Un tipo fuerte Dentro del kirchnerismo Que se postuló A presidente de la nación Hoy Hoy Apoya Al señor Mirey Entonces Martín Ferré Para mí Scioli Y Scioli Para mí Hoy Es uno De los Que le va a hacer Los mandados Al presidente De la nación Presidente De la nación Que también Apoya Y tiene como Obsesión La privatización Del fútbol Entonces Desde el lugar Donde me toque trabajar Desde Estudio 2 Desde mi canal De YouTube De donde toque salir al aire Voy a pararme De manos Con un micrófono Y voy a hablar Que estoy en contra De la privatización Del fútbol Que estoy en contra De los gerenciamientos Que estoy Y me Proclamo En contra De que un partido Político Como el PRO Porque ya no hay más Cambiemos Quiera quedarse Con el fútbol Lo intentaron Y perdieron En Boca Lo lograron Independiente Estoy seguro Que lo van a lograr En Racing Estoy seguro Entonces Invito a toda la gente Que está mirando Escuchando este programa Viendo este video Que vaya idea Documentales De lo que fue El quiebre De Racing Club de Avellaneda Y que vean Lo que fue En su momento La sociedad Anónima Blanquicereste Que tuvo Racing Racing Con los jóvenes Hinchas de Racing Que vieron La mejor etapa Del modernismo Que vieron Alicha Hacer una chirena Contra Independiente Que vieron A Milito Volver Que han visto A Racing Campeonar Y pelear Campeonatos Que se lojaban Con Gago Un tipo Que no estuvo Así de salir Campeón Que miren Lo que fue Racing Durante toda La época De sufrimiento Que tuvo Tuvo gente De rodillas Que dio Vuelta Olímpicas Adentro de la cancha Pidiendo que Racing No desaparezca Racing El primer grande Del fútbol argentino Tricampeón Del fútbol argentino Campeón del mundo Una parte Gigante De lo que es Nuestro país A nivel fútbol Uno de los enormes Clubes de la provincia De Buenos Aires El otro es Independiente Yo ya hice mi parte Yo ya les avisé Ahora quedan ustedes Obviamente hay muchos Hinchas de Racing Y mucha menos Cantidad de socios ¿Sí? Porque hinchas de Racing Hay miles Millones Pero los que van a votar No van a ser tantos No es que esté hablando Bien de Blanco ¿Eh? Pero si a mí me ponen A elegir entre Blanco Y entre lo que es El Pro Entre la Cunsa Y van a elegir a Blanco Porque sé que Racing No correrá riesgo A ver Podrán ganar campeonatos Racing podrá salir campeón Pero Racing Le pueden privatizar A los inferiores Racing puede correr peligro De que termine cita privatizado Estén atentos Yo ya cumplí Como comunicador